Un sujeto identificado en redes sociales como el Chupas, quien asegura golpeó al reportero Juna Manuel Jiménez del noticiero ADN en 40 fue detenido. Autoridades de la Policía de Investigación perteneciente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México indicaron que se encuentra bajo custodia. Será durante las siguientes horas que se determinará su situación jurídica.